Resumen y recomendaciones del libro Las 22 leyes inmutables del marketing por Al Ries y Jack Trow Quinta ley, la ley del enfoque Dar el enfoque adecuado a la marca será el parámetro fundamental que permitirá reconocer a dicha marca con el beneficio ofrecido directa y subconscientemente El hecho es apropiarse de una palabra en la mente de la sociedad, así sea cual sea su clase, por ejemplo, con relación a productos ofrecidos a su atributo personal Este hecho relevante permitirá a tu marca convertirse en un nombre genérico Recuerda que la marca del producto se convierte en el nombre de la categoría La ley del enfoque consiste en crear un concepto generalizado con los atributos con los que son identificados esos productos De esa manera permite que sea fácilmente posicionado en la mente del consumidor Cuando es creado el nombre de la marca proyectado con el fin de adueñarse de una categoría La categoría debe tenerse en cuenta que sea fácilmente recordado y en lo posible relacionado con los beneficios que ofrece el producto Cuando es bien hecho el trabajo, en algunas ocasiones, se logra con los mismos consumidores agregar cualidades a esta categoría Una empresa puede llegar a tener un éxito increíble si logra apropiarse de una palabra en la mente del cliente Esta palabra debe ser sencilla, sacada directamente del diccionario Por ejemplo, Federal Express introdujo el concepto overnight Es decir, de un día para otro en la mente de sus clientes Porque sacrificó su línea de productos y se concentró únicamente en la entrega de paquetes de un día para otro La esencia del marketing es concentrar el enfoque, reducir el campo de acción de las operaciones Para concentrar el enfoque en una idea y tener éxito, tiene que haber otras empresas que enfoquen para el punto de vista opuesto Por ejemplo, ningún político puede posicionarse como honrado porque nadie quiere adoptar la posición opuesta Para que una empresa pueda ser líder debe tener seguidores La ley del enfoque se aplica a todo lo que venda o hasta lo que no quieres que se venda Por ejemplo, un enfoque para una campaña antidrogas sería utilizar la palabra perdedor La droga causa todo tipo de pérdidas Pérdidas de trabajo, familia, autoestima, libertad y vida El mensaje a transmitir sería, la droga es para perdedores La ley del enfoque permite a la primera marca o empresa apropiarse de la palabra en la mente de los clientes El líder posee la palabra que define la categoría Por ejemplo, IBM es propietario de la palabra computadora Necesitamos una IBM ¿Hay alguna duda de que está solicitando una computadora? Las palabras más eficaces son las más simples y las orientadas al beneficio Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing Visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com Allí puedes encontrar videos, e-books y cursos gratuitos Para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategias ágiles Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal dándole clic en el botón rojo de la parte inferior de este video Y dale clic en la campanita para enterarte de los nuevos cursos que publicamos cada semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!